Isabela Hurtado, una de las corredoras que participó en la carrera atlético Fenalco Tuluá, obtuvo el tercer lugar en su categoría de 2.5 kilómetros en representación de la selección Corazón del Valle. La joven deportista hace un balance sobre la carrera en la que logró subirse al podio y con buenos resultados para Tuluá. Fue muy duro, era mi primera vez que competí a 2.5 kilómetros, ya que yo soy velocista, pero gracias a Dios me fue muy bien, quedé tercera. La carrera para Isabela Hurtado fue algo complicado, pues en el atletismo existen varias modalidades, pero el evento organizado por Fenalco fue por la modalidad de fondo. En el estilo en que se desempeña Isabela es en la velocidad de este deporte. A lo último cansada, ya que yo siempre he sido velocista y yo corro veloz, pero fondo, yo no soy para fondo. Yo matándome mucho en las subidas, porque yo me maté mucho en las subidas y era matarme en la bajada, ya que yo soy velocista, entonces en la bajada yo podía ganar y ahí me quedé. Aunque no era su especialidad en el atletismo, cosechó buenos resultados y para la próxima competencia tendrá una mejor carta de presentación.